El tiempo que me quede serán días y noches Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede voy a vivirlo todo Gozando los placeres, viviendo a mi modo Al fin cuando uno muere, aquí se queda todo El tiempo que me quede es mucho más que el oro Voy a gozar la vida, voy a vivir lo bueno Antes que llegue el día, que pase otro terreno El tiempo que me quede serán días y noches Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede será pa' mi familia También esos amigos que no fácil se olvidan A los que me tendieron la mano cuando andaba Pagando por el mundo cuando tenía nada Voy a gozar la vida, voy a vivir lo bueno Antes que llegue el día, que pase otro terreno El tiempo que me quede serán días y noches Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede sea bueno o sea malo Gozamos del presente sin olvidar pasados Allá donde vivimos, reímos y lloramos Al fin somos arrieros y en el camino andamos Voy a gozar la vida, voy a vivir lo bueno Antes que llegue el día, que pase otro terreno El tiempo que me quede serán días y noches Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede Voy a vivirlo todo Somos los que somos, estamos los que estamos Yo de esta vida, lo que voy a llevarme Tan solo son vivencias No tengo tiempo para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos También una guitarra Pa' cantar canciones buenas He conocido cosas Que ni siquiera por la mente me pasaban Yo soy el mismo, no se me sube nada Porque hay principios Porque hay principios Sencillos y humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado Por tener mi familia Y amigos que me quieren Este corazón es para todos ustedes La vida es una fiesta Y que saben gozarla Y bailarla como viene Les deseo lo mejor Que sean muy buenos padres Que todos, nadie no estamos preparados Para ser padres Pero hay que echarle ganas Y hacer la lucha De ser los mejores padres Y desearles lo mejor A todos Mis sobrinos, mis hijos Y todos los papás del mundo Y malos, grandes padres Bueno, yo los del mundo No los conozco, verdad Ojalá que no lo haya visto No me interesa mucho Pero bueno, que Dios los bendiga Con los días